Hola, buenos días. Es un nuevo video tutorial sobre aplicación TikTok y en este video te muestro cómo poner mi cuenta de TikTok en privada. Bueno, primero abrimos aplicación TikTok. Después de aquí pulsamos aplicación perfil. Más arriba a la derecha pulsamos tres puntos. Aquí pulsamos ajustes y privacidad. Aquí tenemos que ir a segunda opción privacidad. Y aquí tenemos opción cuenta privada. Activamos esta opción. Y de esta manera nuestra cuenta ya está privada. Y si por ejemplo alguien quiere suscribirse a vuestro canal, pues aquí en, bueno, de notificaciones os va a aparecer que esta persona quiere, bueno, por ejemplo, suscribirse a vuestro canal. Y tenéis que confirmarlo. Si no, no va a suscribirse como antes. Y bueno, no me hagas escapar de este video. Dejarme un buen comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!